Tu tele rusa Y yo todas las semanas La cito, le mando como copia Mira, aquí hicimos tu tele rusa Y ella nunca me ha dicho ni que sí, ni que no Hasta que sería que me demanda Y tenga yo que borrarlas todas de YouTube No creo, no Pero bueno, ella es la columnista De Dele Vist Y la creadora de esto, porque como dice ella misma Ahí veo la televisión estatal rusa Para que no la tengas que ver Y hoy vamos a ver Unas cuestiones que tienen Dos cuestiones La primera es la de un personaje Muy peculiar del cual merece la pena Que hablemos de manera Un poquito más intensa Y para lo cual tengo aquí Un hilo De Twitter Que fue muy importante Para entenderlo Y que tengo que rescatar Si me van a perdonar Y por otro lado Una visión que se está Extendiendo en Rusia Donde Ya no están liberando A los ucranianos Ya no están desnasificando Ucrania Para que los ucranianos Estén libres De esa élite Neonazi maligna Que los dominaba Sino que Por el contrario Están felices De la vida Decidiendo que el enemigo Son los ucranianos Los ciudadanos ucranianos Y que lo que hay que hacer Es matar A la mayor cantidad De ellos A la brevedad Posible Y con eso Dicho eso Vamos a ver Para empezar Esto De Tu tele rusa Un segundo Ahí Ahora no lo encuentro Aquí está Ahora mismo Tenemos una oportunidad Singular De determinar Que está Tramando Washington Un Tenemos un Un invitado Exclusivo En nuestro estudio Perdón Actualmente Es analista Militar Porque se declaró A sí mismo Analista militar Así como si yo digo Mañana yo soy El rey De Pirimpompondia Es antiguo Oficial de inteligencia Del cuerpo de marines De los Estados Unidos Scott Ritter Scott gracias Nos va a gusto Tenerte en el estudio Respecto de la contraofensiva Ucrania dice Que no está lista Y sigue posponiendo Esta contraofensiva Estados Unidos Los está empujando Para que emprendan La contraofensiva Vale ¿Qué meta está buscando Estados Unidos Empujando A los ucranianos No preparados Para que emprendan Una ofensiva Se creó Que los estadounidenses Han hecho Sus metas Muy claras Y es una derrota Estratégica De Rusia No es la victoria De Ucrania Sino la derrota Estratégica De Rusia Para los estadounidenses La derrota La derrota La derrota estratégica De Rusia En contra del gobierno Esa sería Con mucha frecuencia Así como Olvidan que los ucranianos Tienen opiniones Ellos también Y hay cosas Que les gustan Y cosas que no Pero ¿Quién es Scott Ritter? Bueno Scott Ritter Viene de una familia Tradicional De De gente Que estuvo En el ejército Y A ver Déjame sacar esto Y fue Miembro De la comisión Especial De Inspección De armas En Irak Se acuerdan La guerra de Irak Fue emprendida Por los Estados Unidos Diciendo que había Unas armas De destrucción Masiva Que todavía Tenía Irak Tanto nucleares Como químicas Los Inspectores De las Naciones Unidas Excepto Este Scott Ritter Dijeron Que no Que no había Armas de destrucción Masiva Que no las Estaban en ningún lado Que no había Armas atómicas Y que las armas Químicas Que había tenido Irak Y que utilizó En su guerra Contra Irán Y lo sabemos Perfectamente Pues las había Destruido Efectivamente A lo largo Del programa Durante el cual Se había Ofrecido Recursos A Irak A cambio De que destruyera Esas armas Sobre todo Después de la invasión De Kuwait Donde el mundo Supervisó Muy estrechamente Lo que hacía O no hacía El tirano Saddam Hussein Pero Estados Unidos Quería un pretexto Para invadir Irak Era una obsesión Antigua De la ultraderecha Estadounidense Y Bush La encontró Con El ataque A las torres gemelas Donde Irak No tuvo absolutamente Nada que ver Pero como decía Bush Trató de matar Saddam Hussein Trató de matar A mi papá A George Bush Padre Y entonces Me las va a pagar Y el pretexto Fueron las armas De destrucción Masiva Que no existían Que la prensa Dijo que no existían Que los inspectores De la ONU Dijeron que no existían Pero que Bush Dijo que sí existían Y por lo tanto Embarcó a Tony Blair Y a Aznar En la En la invasión Ilegal Ilegítima Y brutal De Irak Contra la que yo estuve Como estoy contra la invasión De Ucrania El único inspector De las Naciones Unidas Que decía que sí Había armas De destrucción Masiva ¿Quién creen que era? Scott Ritter Y el problema Según dice El jefe De las Naciones Unidas Que tuvo Scott Ritter En aquel entonces Lo que dijo fue Irak puede En un breve Periodo de tiempo Medido en meses Reconstituir Sus armas Químicas Y biológicas Sus misiles Balísticos De gran alcance Para lanzar Estas armas E incluso Ciertos aspectos Del desarrollo De un programa De armas nucleares Es una locura Decíamos El jefe De los inspectores De la ONU Richard Butler Dijo que una vez Que Scott Se había convencido De algo Nunca Iba a dar Un paso atrás Aunque no hubiera Evidencias suficientes Para respaldarlo ¿Qué evidencias tiene De que lo que quiere Estados Unidos Es la derrota Estratégica De Rusia Y que Los deseos De los ucranianos Que están Luchando Por sus casas Y sus jardines Y sus escuelas Y sus teatros Y su vida No tiene ningún valor ¿De dónde lo saca? Pues lo saca De donde saca Esta gente Sus convicciones Pero vamos a hablar De otra cosa Y esa otra cosa Es este señor Este señor Lo vimos Cuando se negó A condenar A los soldados rusos Que degollaron A un preso Ucraniano Le decapitaron A un preso ucraniano En un video Absolutamente Aterrador Espero que usted No lo haya visto Y dijo Que él no Que no los iba a condenar Que los entendía Y que Así es la guerra Y punto Ahora Asume otra Otra posición Y además Esta posición La asume junto Con otro señor Que va a aparecer después Dice Honradamente Estoy cansado De esta retórica De tolerancia Hacia los ucranianos Que son nuestros hermanos Que también son rusos Que todo eso No, no, no Hacia ustedes Y está hablando De los ucranianos Ya no entiendo Cómo separar Al enemigo De los ciudadanos De Ucrania De un ucraniano Ya sea Un ucraniano Y si un ucraniano Ordinario Al que le gustan Estas cosas Que se dicen Que escribe estos comentarios Podría volverse Mi amigo En algún momento De la historia Yo creo que no Y él está hablando Sobre todo De quienes En las redes sociales Por ejemplo Los ucranianos Que no le ponen Mayúscula a Putin Esto lo encuentra Él como un atentado Bueno Inaceptable Y cosas así Bueno Pero luego Tiene un invitado Tenemos que destruir Tenemos que matar A todos Los que llevan La idea nacional Ucraniana Son la mayoría En Ucrania Actualmente Le preguntan A este personaje Que es músico Y propagandista Y militar Los que llevan La idea Sí Se convirtieron En una mayoría La guerra Es un proceso Natural La guerra Es necesaria La guerra Es importante La guerra En sí No es la meta Sino el medio La ruta Para el desarrollo Toda civilización Debe atravesar Guerras Periódicamente A fin De sobrevivir Es una visión Que seguramente Tienen militares De lo más Extremista Y la ultraderecha Más bestia Y probablemente La ultraderecha Más bestia En algunos lugares Pero no solemos Verla en nuestras Televisiones Por algo será Será porque La mayoría No opinamos así He recorrido Todas estas fases En 2014 Al principio Con sinceridad Los odié Luego traté De entenderlos A los ucranianos Ahora tengo Una posición clara No los odio También son los que Llevan esta idea Tenemos que matarlos Pero no por odio Debemos matarlos Por amor Amor a nuestros hijos Porque esto garantizará Nuestra supervivencia Es muy sencillo ¿Por qué crees Que si Rusia Matara A dos millones De los que llevan Esta idea Ucrania Súbitamente Deseará la paz Primero que nada Porque no tendrán Opción ¿Querrías que esto Lo vieran en Ucrania? Sí, por supuesto ¿Qué les dirías Ahora mismo? Ríndanse ¿Por qué deberían rendirse? Porque de una u otra forma Vamos por ellos O como dicen en España Vamos a por ellos No es que sea una posición Desusada Yo supongo que además En el ejército La gente que vive en esto No racionaliza demasiado Lo alarmante Es que esté en la televisión Estatal No hay nada Que aparezca en la televisión Estatal Y este señor Era jefe de contenidos También de Russia Today La cadena internacional De propaganda rusa Lo grave Es que esto se ponga En la televisión Estatal Porque nada De lo que sale allí Decía yo Es inocente No hay nada allí Que no haya pasado Por la aprobación De la FSB Que es la antigua KGB Por la aprobación Del Kremlin Por la aprobación De todo el aparato De propaganda Que siempre ha considerado Fundamental Rusia Y antes la Unión Soviética Y antes el zarismo ruso Esto no es novedad Pero que sea Que se pueda oír Que tienes que matar A dos millones De ucranianos Porque tienen La idea nacionalista No porque sean nazis No porque sean malvados No porque estén Sacrificando gente Torturando niños No Porque creen Que existe una nación Llamada Ucrania Y tienes que matar A dos millones De ellos Para obligar A los sobrevivientes A rendirse Que se pueda decir así Es quizás Lo que más Nos debería alarmar ¡Gracias!